La ciudadanía manifiesta sentirse más cómoda con el uso del taxímetro en las unidades de transporte amarillo, aunque existieron comentarios que ciertos profesionales no están cumpliendo con esta normativa. Por una parte como que se ha regulado lo que es en precios, porque como era antes un poco elevado, pero ahora como que ya está más normal, la gente ya no se va a quejar en lo que es respecto al pago. El cobro de las tarifas era muy exagerado, entiendo que ahora sí está moderado y ellos también van a tener más trabajo, eso es lo importante. Ya es mejor, porque había otros que hacían 3, 350 y no querían bajar, entonces uno no puede utilizar, digamos, este transporte. En dos ocasiones sin ningún problema, pero el día de hoy justamente tomé un taxi hasta el terminal y el señor estaba muy molesto, no me quería cobrar el valor del taxímetro, sino el valor que él dijo. El taxímetro marcó 2,25 desde la primera de mayo hasta el terminal y el valor que el señor me dijo era 3,50. ¿Usted pagó los 3,50 o pagó el valor? Le pagué 3 dólares. ¿Y por qué usted no pidió la noticia factura, anotó el número del vehículo para denunciar este hecho? No. Por su parte, los profesionales al volante enfatizaron desconocer si algún compañero está incumpliendo la ley del uso del taxímetro, más aún se cumple a cabalidad con lo que se ha establecido, aunque no estén en total a gustos con la nueva medida. Eso sí, no sé, oiga, yo estoy trabajando con el taxímetro, pero no sé los compañeros cómo estarán portándose. ¿En todo caso que están cumpliendo? Sí, sí, estamos cumpliendo. Claro que sí que estamos cumpliendo, pero no estamos conformes. Los taxistas acotaron que se debería definir qué se considera como un casco urbano y rural, determinando valores de las carreras. Lo que no definimos todavía hasta dónde es el casco urbano, porque no nos han indicado. Pero no sé realmente eso cómo esté estipulado lo que es la parte rural. Si es que ahí entra en funcionamiento el taxímetro, no tengo mucho conocimiento. De esta forma, usuarios y transportistas se ven envueltos a los cambios generados por las autoridades de turno en este tema. Javier Torres, El Informativo. El Informativo. El Informativo.